¡Suscríbete! Fue, 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 fue esta de aquí. Los crímenes están produciendo cantidades ingentes de Napal en su cuartel general para que Marcy Viller detene la producción y acaba con su líder Joe Ferro. Exacto, esa fue la última misión que hicimos. Como veis, me he limpiado todo en todas las zonas estas. Ya me he hecho todas las misiones, tanto secundarias, principales, los encuentros... Por aquí también, me falta la única misión... Me queda esta y esta, las únicas misiones, y nos dirigimos a esa misión principal. Y bueno, para ponernos un poquito al día, porque he estado jugando muchísimo, muchísimo, en plan, como ya veis, de misiones secundarias y tal, he conseguido un arma morada, que es esta de aquí. Bueno, tengo esta también, pero hasta que no suba un nivel no puedo llevarla. Un rifle de asalto, la Scar L, que es la que llevo ahora mismo puesta al personaje, y como veis, ya vamos subiendo niveles de equipación y armas. Y bueno, vamos a seleccionar ya la misión, no me entretengo más. Arregla el transformador de Times Square antes de que la red eléctrica se colapse. Vale, perfecto. Toma una botella de agua. Antes se ha enfadado una mujer conmigo, porque se ha acercado, estaba mirando el menú para venir a esta zona. Que por cierto, mirar, que bonito toda esta zona, mira. Hay publicidad. Bueno, hay publicidad por todas partes, ¿no? Pero eso me llama la atención, porque es un donut, sí, un café, y no sé, están buenos. Pues antes había una mujer que... Que me ha pedido ayuda, y como estaba en el menú, pues no la había visto. Y cuando me he salido del menú, iba a ayudarle, y entonces me ha dicho que era una borde, que no la ayudaba, que era una egoísta, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, joder, mujer. Vale, vamos a seleccionarla, porque creo que no la había seleccionado, ¿no? Y a ver qué nos cuentan. Vale, Sayio, lo que no entiendo es como esto. Este funcionando, y no la apaguen, no sé, estamos casi en el fin del mundo, no sé. Aunque tengan generadores y tal, yo los guardaría para otras cosas, pero bueno, a ver, mira. Ah, vale, que ahí precisamente tenemos que entrar. Real energético de Times Square, vale, por eso, no sé para qué, lo que no entiendo es para qué lo mantienen aún con electricidad, gastando ahí, no sé. Bueno, en fin. Vale, sí. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo... Ya, ya lo sé. Sí que suena raro, pero confía en mí. Siempre forever alone. Pues eso, que no entiendo para qué emplear esa electricidad en los anuncios, no sé. Bueno, en fin. Vamos a ir a la misión. Adiós. Cuidado con estos, madre mía, es que te vienen con la escopeta. Súper chetaos. Esto es como los... Vale, creo que van a ir por ahí. Es como los cleaners con el lanzallamas que se acercan mucho de Geman. Pues estos hay que llevar cuidado. Cuidado, pero ¿de dónde? Pero, 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 pero si ni siquiera se le ve. No lo entiendo. ¿Cómo puede estar haciéndome daño? Ah, será este de aquí el que me estaba haciendo daño. Me encanta esta arma, esta nueva arma. Vale. Si tengo... Si haciéndote un poco la puntería... Bien, bien, bien. Ah, pero no te muevas. Me asoma. Alá, perfecto. Menos gentuza aquí en Nueva York. Vale, tenemos que ir por aquí. Desconecta la electricidad. Madre mía, me hace una gracia estar con la electricidad desconectada. Porque cuando tengamos que ir a oscuras, no me gusta. No me gustan los juegos. Ah, por aquí. No me gustan los juegos cuando hay que ir a oscuras o zonas así muy pocas. Muy poco iluminadas. Sí, bueno, y lo peor es lo que venga después. Vale, electricidad fuera. Ahora puedes tocar el transformador sin freírte. Lo siento, Rhodes, pero tengo que tomar el mando de la misión. Antes de que se fuera la imagen de seguridad, identifiqué los cadáveres de antes. Agentes de The Division. Averigua lo ocurrido antes de seguir. Putos federales. Aquí. Hay una subestación de policía cerca. Te envío su localización. Debería tener los vídeos de seguridad del metro. Bueno, si hay que ir... Ah, bueno, si hay que salir a la calle. Con todos esos disparos, atrayendo la atención de los Rikers, vas a tener una bonita y enorme diana en la espalda. No dejarán pasar la oportunidad de cargarse a un objetivo importante. Bueno, no pasa nada. ¡Ey! Ahí, los tres, juntitos. Ya está. Ah, pues mira, qué fácil. Espera, tampoco quiero... Ah, vale, vale, espérate, no. ¿Y por qué? ¿En serio tengo que volver a bajar? Ah, no, vale, que he ido a otra zona, perdona. Estoy hoy un poco espesa. Creo que venían más. Sí, vienen más, vienen más, vienen más. Cuidadín. Espera, porque así no veo. De todas formas, se ve poquillo, eh, con la claridad. Ahora, ahí te veo mejor. Asoma la cabecita. Vale, qué guay. Más a la fiesta, venga. Mira allí, pero si solo es uno. Ah, vale, no. Uno y... Y el franco de aquí. Ese muerto. Ese también. Vamos a coger... ¿Más aún? Que yo pensaba que ya estaba. He oído a uno con escopeta y no me mola. No sé si sería... No, este no lleva a escopeta. Me parece oír una escopeta. No, a lo mejor sería este. El del franco. Hombre, muchas gracias por darme permiso, mujer. Porque no es que esto sea importante ni nada, ¿eh? Lo que tenemos que conseguir para que esto funcione es una caja de fusibles. Warren Gate, la empresa eléctrica, mandó un equipo a hacer reparaciones, pero no se han registrado. O sea que no se han hecho y, por tanto, las piezas, caja incluida, siguen en la furgo. Tengo su localización, así que si te dejan... Vale, pues esta es la furgoneta. Lo que tienes que hacer con esa caja de fusibles es meterla en el transformador. Identificaré el punto exacto. Si tenemos suerte y funciona, Times Square va a volver a brillar como si estuviera lleno de turistas. Vale, yo que pensaba que esta no se saldría del límite y yo estaba mirando por ahí, por la avenida esta. Pues no, mira, era esta furgoneta. Mira que lo he dicho desde el otro furgón grande que me he subido arriba para mirar. Y he dicho, esta furgoneta no creo que sea, pues mira, era esta. Espero que hayas levantado eso como debes. Si no pones bien la espalda con algo tan pesado, te la vas a destrozar. Gracias por la preocupación, hombre. Ah, no, espérate, tengo que abrir esto. Y el tío, mira, están ya ahí... Me he puesto yo muy bien aquí. Vale, mejor, si en la caja. Ah, no, granada, no. Vamos a coger... Los componentes siguen intactos, no pasa nada. Les acaba de reventar una granada ahí, pero... Están intactos. No sé qué me pasa hoy. A ver si llegamos. Yo creo que van a ser más enemigos antes de que lleguemos. Porque he hecho un montón de misiones secundarias así de este estilo, de coger cosillas y tener que trasladarlas. Y siempre salen un montón de enemigos. Es que estaba cantado, estaba cantado. Ya sé cómo van estas misiones. Mira, este tiene más. ¡Ah! Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Venga. Sí, ya estás. Tú también. Toma, por tirarme la granada. Vamos. ¿Pero dónde tengo que llevar esto? Ahí en medio, no creo, ¿no? No, ahora me indicará otra... Me marcará otra ruta. Tenemos que llevarlo para allá seguramente, o todo recto. Más enemigos. Más enemigos. Creo que hay que ponerlo ahí. ¿Dónde? No los veo. Tienen que estar saliendo de por ahí, detrás. Ah, pues no. No, ese es un civil. Me cago en la leche con las granadas. Vale, no me llega a mí. Ah, no lo tengo esto aún. Quería tirarles la bomba esa. Joder. No. Vale, aquí, aquí, aquí. No, pero... Eso, eso, eso. Mira, ahora sí que lo tengo. Venga. Uno menos. Queda este. Vale. Vamos a por los combustibles... Componentes. A ver para dónde hay que llevarlos. Yo creo que ya habrá que meterlos ahí seguramente. En el cacharro este. Colocar componentes, sí. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Zona de no reaparición. Defiende la zona. ¿Por qué me da que vas a ir a un cefazo? Tienes que quedarte ahí un momento para comprobar que todo se entiende y funciona como debe. Lo siento, pero esa es una mala posición. Los Rikers no son idiotas. Van a ir a por ti. Y después de lo que hiciste al entrar, te tienen que tener muchas ganas. Hombre, gracias por los ánimos, ¿eh? ¿Dónde? ¿Por dónde? Por aquí. Vale. Bueno, no pasa nada. Que yo también las ganas son mutuas, ¿eh? Lo que ha dicho al principio. ¡Oh, oh, 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 oh! Hay que matar a este de la escopeta. ¡Oh, qué guay! No me dejan ni respirar. Vaya, no le he dado ni una. Ni una bala. Pero deja de correr, maldito. Buah, ya la vienen por ahí. Vale, uno menos. Venga, un tirillo. ¡Ah, cuidado que hay un Franco! Bien. Qué raro, ¿no? Venga, venga, venga. Ya, bien, 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 bien. Por aquí, por aquí, por aquí. Oh, un Franco de nivel... De nivel medio. Venga, muere, muere. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde te acercas? Dios, menudo... Es este de aquí, ¿no? Menuda me han dado. Ah, yo creo que es el... El del Franco. ¡Ey! Qué guay. ¡No! Venga, venga, venga. Es el del Franco, ¿eh? Que me está haciendo daño. Hay que cargárselo. Hay que cargar... Y al de las granadas también. La poli al hoyo, dice. Venga, eso ha sido bueno. Ah, no, quédatelo tú. Mierda. Ah, mira, ha salido, ¿eh? Aquí hay dos. Mira, aquí está el jefazo. Uf. Uf, cómo me dejan... Cómo me dejan los dos francos. Es que este es nivel medio y... Tiene más vida y el otro más aún. El de la barra amarilla. Venga, uno. Bien. Ay, ¿ya está? Bueno, si es por eso, vale. Pero sigo pensando que es un poco mal gasto de electricidad. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que le da vidilla a las calles. Mola un montón. Bueno, vamos a ir recogiendo recompensas. Porque vamos, tengo aquí... Munición. Munición. Vamos a coger esta azul. ¿Dónde? Ahí. La del jefazo. Esta misión ha sido bastante facililla, ¿eh? A ver, bastantes cositas aquí. Y por aquí... Pues yo creo que me voy de cabeza a hacer la misión... La misión médica. Porque... No sé, es que ha sido muy... Muy cortita esta. Vale, vamos a ver el vídeo. Uf, una emboscada. Están acorralados. Mira, ya tenemos la primera prueba de estos de datos de vigilancia. Bueno, pues no me enrollo mucho porque, como ya hemos 20 minutillos, vamos... Vamos, 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 vamos... Esta de aquí. Que, mira, vamos a ir al piso franco para tardar menos en llegar a la misión. Bueno, pues ya estamos aquí al lado. He hecho un recorte porque tarda un poquito. El viaje rápido no es tan rápido. Y vamos a hacer la misión apartamento de Amherst. Hemos localizado el apartamento de un sospechoso de videoterrorismo, Gordon Amherst. En un edificio de Hell's Kitchen. Investiga al local y recupera cualquier prueba que encuentres. Bueno, yo creo que no será muy larga esta misión. Espero que no sea muy larga porque así... ¿Nuestro principal sospechoso? Ya hemos localizado su vivienda. Está en este bloque de apartamentos del Hell's Kitchen. Tienes que entrar y asegurar cualquier prueba incriminatoria. Cuadernos, discos duros, lo que encuentres. Pero aún hay civiles allí dentro. Y por tanto, los cleaners van... Parece que han incendiado el bloque. Tenemos que investigar el apartamento del sospechoso mientras siga intacto. ¿Sospechoso? Pero si está claro. ¿Inocente hasta que se demuestre lo contrario? ¿Por favor, conozco a ese tío? Lo ha quemado, hijo de... No, no, tú tranquila, que de los cleaners me encargo yo. Vamos. No me va a dejar ni uno. Pobrecito, lo ha quemado vivo ahí delante de mis narices. Lo que estaba diciendo es que espero que no se alargue mucho esta misión porque como... Hay misiones que son más larguitas, en plan de 30 o 40 minutos. Y como ya llevamos unos 15 o 20 de la otra... Que también lo acabo de pensar. Podría haberos enseñado un poquito la zona oscura. Pero mira, no lo había pensado para otro vídeo que me salga una misión así cortilla. Vamos a la zona oscura. Y os la enseño un poquito. Aunque ya os la enseñé en la beta. O sea, sí, en la beta os hice un vídeo de la zona oscura. Pero bueno. Está ahora mucho mejor también. Vale, si habla así un poco en plan entrecortada o callándome y tal es porque estoy pendiente. Venga, venga. Venga. La segunda opción me gusta más. Esto es cuidado, que te tiran granadas. Ahí ya saco. Venga, asoma, asoma la cabecita. Ah, que está el otro ahí al acecho también. Y mira, por ahí viene otro... ¡Uy! No, dime que no es el Tochaco, please. Es el Tochaco. No me fastidie. No me fastidie. No, este no, please. Venga, no me fastidies. No me fastidies. No me fastidies, tío. No me gusta nada el Tochaco. Ya sabéis de otras misiones que me da un... Un miedo. Le queda nada. Lo bueno de... No, no, no. Sube, 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 sube. Porfa, 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 porfa. Aquí me lo hago. Venga, venga, venga. Por favor, dime que se acerca ahí. ¿Dónde está? Es que si bajo... Ay, que está ahí. Me cago en la leche. Ah, que te quemas, que te quemas, que te quemas. Cuidado. Venga, sube ahí, huevón. Va a detonar. Ay, que hijo de su madre. Mira, se va y todo. No, pero ahora viene. Ahora viene. Y viene más mosqueado. Venga. Uf. Esta arma es la leche. Esta arma es la leche. Me encanta esta arma. Me encanta esta arma. Si no fuera por esta arma, madre mía. Me hubiera costado más. Mucho, mucho más. Mucho, mucho más. A ver, por ahí. Bien. Falta el del Franco ahí. Todos muertos. Vamos a agarrar a base de rápido. Oh, que guay. Bueno, vamos a pasar de la mochillita porque seguro que nos dan algo que ya tengo lleno. Así que vamos directos a la misión. ¿Sabéis que me asusta? Ay, pobrecillo. Es por aquí. Me asusta que un jefazo de Tochaco haya salido ya al principio de la misión. Eso me asusta porque... ¿Qué jefazo saldrá al final? No tendría sentido que saliera otro igual. Sí, venga, salir todos. Todos fuera. ¿Qué es eso? No me gusta cómo ha sonado eso, pero para nada. Punto de control. O sea, que aquí hay... Aquí hay movida, ¿no? Ah, tío. No he llegado a tiempo. Encima no le he hecho nada. Ahí vienen los refuerzos. Hey, ¿qué ha pasado con tu granada? Vale, tú. No, la torreta. No, tío. No, 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 no. Me cago la leche. Ha montado la torreta. Vale, este... Uf, este es fuerte. Pero bueno, si se queda ahí... Ya está, muerto. Lo malo es del otro, que no para de reconstruir la torreta. Ah, que se me va mucho. Se va mucho el arma. Venga. Ahí la está reparando, hijo de su madre. Es que debería cargarme al otro, pero como se esconde detrás de la torreta... Venga, venga, venga. Vamos a acercarnos un pelín más. Así, rápidamente. Mira, mira, aquí. Ahora. Ahora lo tengo a tiro. Bien, 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 bien. Ahora hay que cargarse. No, la torreta ahora ya. Vale, pues nada. Vamos a buscar las pruebas. Vamos al apartamento de Ángel. Vamos, 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 vamos. Ah, vale. Creía que me decía que entrara por esa ventana. Dios, no puede ser si está cerrada. No tendremos tanta suerte. Nunca la tenemos. Deja que me haga ilusiones. Bueno, déjala, pobrecita. Que mira que la doctora a mí no es que me caiga genial, pero... Bueno. Si se quiere hacer ilusiones la mujer. Bueno, vamos a ver si... Llega al apartamento. Mira, vale, ahí está. ¿Y por aquí no hay nada para saquear? Pues nada, vamos a por esto. Espero que hayas encontrado lo que buscabas. Es de alta prioridad, así que he mandado un helicóptero a recogerte. Aunque tendrás que asegurar el tejado antes de que pueda bajar. No juegues con fuego. Vuelve con las pruebas. Ah, bueno, todos los botiquines llenos, pero bueno. Vale. Lo de no juegues con fuego, vale. Es que lo acabo de asimilar. Muy buena esa. Vamos a rebastecer, corre. Ah, pensaba que tendría que subir por ahí. ¿De dónde tenemos que ir? Sí, sí, tenemos que subir, tenemos que subir. Tenemos que subir por ahí porque... Ah, no. Vale, por aquí. Venga, uno menos. Ay, 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 cuidado. Mejor abajo porque al ser fuego... Mejor apartarse de ahí. ¿Y por ahí también? Vamos, 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 venga. ¿Y dónde están ahora? Ah, viene ahí. ¿Qué me está disparando si no lo veo? Ahí. Vale, aquí. Vamos a quedarnos aquí. Vale. Estaba ahí, madre mía. Qué campero. Estaba ahí camuflado. Es que no se le veía. Estaba bien camuflado. Vale, venga, venga, vamos. Vamos. Cuidadín con el fuego. Ala, pero sí he pasado por un lado. He pasado por ahí que no... Ala. Muy bien, encima la cojo y tiro botiquín ahí. Perfecto. Sigue así, agente. Necesitamos que el tejado esté limpio para extraer la evidencia. Lo siento. Necesito curiosear. Ah, que se puede ir por aquí también. Pensaba que se podría coger alguna cosilla por aquí. Zona de no reaparición. Uf, no, vamos a ir por el otro lado porque a lo mejor no puede saltar. No puede saltar eso, me caigo para abajo y hay que ir por arriba, no sé. Vamos por aquí, mejor. No, no puedo saltar por ahí. Pues ya es que me parece que tengo que saltar por aquí y encima voy a hacer daño. Qué guay. No, es que no, 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 no salta. No pega saltos en plan... No. Arrabastece. Ups. Yo no quería asomarme. Por arriba, mejor. Así. ¡Ah! Es que no... Normalmente este helicóptero solo se utiliza para extraer material contaminado de la zona oscura. Pero esta vez haremos una excepción. Bueno. Me parece bien. Cuidado con el franco. Que los francos tienen un peligro. Bueno, no sé si me dará. A ver. Venga, asoma, asoma, asoma. Venga, asoma. Está todo el rato asomándose y ahora no... Uf. ¿Por qué no le hago daño? Qué peligro. Estaba ahí... Muy cerca. Pues espérate, hijo mío, porque no me ha dado tiempo a limpiar la zona. Venga. Venga, venga, asómate. Asoma la cabeza. Asoma la cabeza. Bien. Es que son los que más por saco dan, eh. Bueno, vamos a cargarnos a estos... Este con la bomba tiene peligro. Venga. A otro franco, ¿no? Qué guay. Venga, venga, venga. Bien, 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 bien. Me da miedo que vengan por ahí por la escalera o algo. No, por aquí, para este lado. Es que para qué bajan ahí abajo. Oh, otro franco. Seguro que no estoy en el radio y me quemo. Pues no, mira. Vale, bien, bien, bien. Pero, ¿cuántos francos tienen? Vamos a gastar un botiquín porque me está haciendo un daño el franco. Me está haciendo un daño. Es que encima, como no lo marca en rojo tampoco, tengo que ir disparando un poco al tuntún, al franco. No, espérate, 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 espérate. ¿Por qué estás? Aquí, ¿no? Sí. Bien. Espero que no salga más, por favor. Venga, tú también. Que te queda nada, bien. ¿Ya? ¿Todo limpio, seguro? No me fío yo. Bueno, vamos a... Seguro que está todo limpio. No, mira, mira ahí. Franco, 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 Franco. Tengo que extraerlas ya. Me voy a hacer daño, pero da igual. Porque me quedan dos minutos para extraerlas. Mira, esto es como las extracciones de... Buah, de la zona oscura. Y me vienen ahora todos, ¿verdad? Venga, qué guay. Acaba con los cleaners. Faro aquí, pájaro a fundos. Paquete adquirido. De vuelta a base. Pájaro a fundos, corto. Es que prefiero... Prefiero aquí. Desde aquí mejor. A ver, espérate. ¿Por qué no veo? ¡Uf! Un Franco chetao. Vale, 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 vale. No, no, no. No, no, corre. Le estaba dando al botiquín, tío. Qué mal, qué mal. Madre mía, la primera vez que muero en una misión principal, creo. Creo que sí. Creo que sí. Qué mal. Le estaba dando al botiquín, pero como tarda... Dime que no tengo que hacerlo todo otra vez. Extraerlas pruebas. Bueno, haré un recorte hasta haber terminado de extraerlas pruebas. Bueno, pues ya acabo de extraer el paquete por segunda vez. Y me voy corriendo, pero corriendo, corriendo de aquí. Y no veáis ahora lo difícil que está siendo acabar con los cleaners. Porque hay una niebla que, mirad, es que no se ve nada. No se ve nada. Tienes que disparar un poco al tuntún. Ahora se está yendo... Antes no se veía ni esto, ni lo que había aquí. Vale, bien. Este es el de antes. Es que no se ve. Y hay otro más arriba, eh. Mira, ahora se ve mejor. Venga, venga. Es que si llegara, no llega ahí. Mira, ese sí. Pero a este no le llega. Venga, asoma, asoma, asoma. Entonces hay que hacer que el otro. Mira, creo que le he hecho tiro a la cabeza porque le he quitado bastantes puntos. Vale, vamos otra vez. Venga, bien. Ya está hecho. Si es que antes en verdad me he muerto con una tontería porque le estaba dando a la flechita, pero cuando le das al botiquín tarda un par de segundos así. O sea, no es inmediato. Le das al botiquín y tarda un par de segundos o tres en curarse. No, aquí. Oh, para ti. Creo que ya están, ¿no? Ah, si no puedo saltar. ¿Cómo voy a subir ahí? Acaba con los clíneos restantes. Si no puedo saltar. Me voy para abajo. Entonces, ¿cómo cojo las cosas? Por aquí se podrá subir, ¿no? Hombre, yo quiero mis recompensas. A ver, por aquí me voy a caer. ¿Y aquí puedo subir? No. Me caigo otra vez. Tendré que ir por aquí. ¿Hay algo por aquí? No. Ah, vale, que por aquí no se puede subir. ¿Y por dónde? Por aquí. Me da mal rollo porque sale ahí como si quedara alguno más, pero es que no se ve ninguno más. Lo sé. Venga, cositas, cositas, cositas que me vienen de lujo, sobre todo el botiquín. Vamos a coger esto de aquí. No se abrirá alguna puerta y saldrá alguno, ¿verdad? Si de repente... Vamos por aquí. Ay, yo quiero mirar. No quiero entrar así tan... A lo loco. Me sale que queda alguno por aquí. No entiendo nada. No entiendo a veces cómo va esto. Hijo de su madre. No, vale, no le puedes parar. Vale, no, no, no. Así sí. Que creía que este iba a ser el... El helicóptero con las pruebas va a llegar al cuartel general. Sé que hemos perdido civiles, pero habríamos perdido muchos más de no ser por ti. Un trabajo excelente, agente. Gracias. Talentos de armas. Las armas de... Tal, 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 vale. Los talentos dan propiedades. Equipa los objetos. Vale. Nivel 19. Pensaba que al principio le iba a disparar, pero como la primera vez no me ha dejado, pensaba que... No, por aquí es por donde he entrado antes, no para oír. ¿Cómo salgo de aquí? Espérate. Por aquí. Pensaba que... No sé si lo que estaba diciendo. Ah, sí, que era el tío este que la doctora ha dicho que tenía esperanza en que lo lleváramos con vida. Vamos a avanzar un poquito a ver si me envían el vídeo. O el informe. Pues aquí... Vale, eso era lo que iba a mirar. Pero como estaba hablando... Vamos a ver el informe del virus. Lo que estás mirando es el virus de la viruela. Normalmente tarda de una a dos semanas en incubar en un huésped y durante ese periodo no es contagioso. Las notas de Angers dejan claro que quería cambiar eso, hacer que el dinero mortal fuera contagioso durante su desarrollo y acelerar el proceso de incubación para que se extendiera más rápido. En resumen, es más contagioso y se reproduce más deprisa. Pues yo no entiendo por qué querer crear un virus así. Bueno, me imagino que para ganar dinero seguro, seguro, seguro. Pero no entiendo. Vale, vale. Bueno, pues ahora vamos a dejar ya el capítulo porque se me ha alargado, perdonad que se me haya alargado un poquito este capítulo. Y nada, espero que os haya gustado las dos misiones principales y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. Esto que digo es sentido común. Mira a tu alrededor, no queda nada que salvar. La JPS quiere salvar un Manhattan que ya le existe. Pero lo único que importa es el poder. El poder y la supervivencia. Estar acabado, pero yo no. Ni tú tampoco. No sé qué une a la vida.